Ponlo de nuevo. ¿Es la cámara de Rachel? Regresalo. Los fallos. Regresalo. De nuevo. Regresalo. ¿Qué quieres? El código de tiempo. ¿Qué buscas? El tiempo no se interrumpe. Con los fallos. Tyler Norris está ahora en custodia en el hospital del condado. Su condición es crítica, pero le seguiremos informando en cuanto recibamos noticias. También quisiera un momento para mencionar que fuimos capaces de cumplir este... No son fallos. Son ediciones. ¡Ris! Nos acabamos de enterar de un nuevo video que está en la red. Son escenas que no se incluyeron en el video anterior. Aún intentamos confirmar las cuentas. ¿Qué diablos está sucediendo? Son de hecho parte de las cintas anteriores. Sí, ahora podemos confirmar que el video es genuino. Es real. Quiero que pongan un boletín ahora mismo. Se fueron hace horas. Pueden estar en cualquier parte. Ay, por Dios santo. Escuchen, necesito un boletín para Leanne Hootlack. Rachel, pronto tú y yo haremos una película y será una obra maestra. No lo entiendo. Vimos todo lo que pasó. ¿Cómo no vimos esto? Vimos lo que querían que viéramos. Baja la maldita cámara y ayúdame con esto. Está bien. Pasa por Kidwell. Te pagaré el triple. En efectivo. ¿Qué? Debes cubrir más ese. Eso hago. ¡Diablos! ¡Hazlo! Esto puede arruinarlo todo. ¡Solo hazlo! Hola, Tyler. ¿Qué clase de truco es este? Créeme, te va a encantar. ¡Oh, Dios! ¡Steven! No puedes arreglar esto editando. Puedo arreglar cualquier cosa editando. ¡Maldita perra! ¡Ven! No, espera. Sale en la toma. Haz que parezca que se lo trago. ¡Mételo ahí! Esta es nuestra pequeña... suite de edición. Subo el video después cuando salga Jen a... Lian. ¡Hola! Toma esto. ¿Bien? ¡Venga! 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 Es todo Gracias por vernos Y recuerden La próxima vez que alguien te filme Podrías estar en la secuela